Salí del garaje pa' buscar la 10-11. Entonces vi lo. ¡Una alienígena! ¡Hoy tengo la llave! Y era un ovni. Me cago en los pites de grao. Y salió per'allí. Per'allí. Más pa' la derecha. Pa' donde el rapaz no, hombre, pa' acá. Pero más pa' arriba, coime, que va a sacar los árboles. Ahí, bueno, el casu, y es que al lado había un extraterrestre. Una cosa así, verduzca, como una especie de delfinuco del espacio. Entonces, Eladio era una figura antinatura. ¿Qué antinatura? Ni qué mi madre. Y era un marciano. Y era un marciano. Y apuntóme con una pistola y díjome en un inglés muy claro una cosa que yo no entendí. Porque yo no falo inglés muy claro. ¡Oh, Dios mío! Pero polosos gestos, pude yo entender que o lo acompañaba o me disparaba con esa pistolona galáctica que llevaba, produciéndome una paulatina paralización de mis extremidades primero, para yo morir entre horribles convulsiones no ensinantes a haber experimentado una sensación intermitente de asfixia y orgasmos involuntarios. No me hizo falta que me disparara. Metíme yo solo para la nave. Allí explicóme que a la S.O. nave había estropeado el embrague en Urano, y que había tenido que viajar a la Tierra en segunda categoría. Luego también me explicó que el S.O. Seguro solo ya tendía las incidencias en el S.O. Sistema Solar, y que claro, que este no ya era el caso. Y Eladio, ¿podría describirnos cómo era exactamente esa máquina del Sistema Espacial Exterior? Pues la verdad es que no me acuerdo mucho, pero en su momento ofrece un dibujo. Yo pinto muy mal, ¿eh? Así que por favor, perdónenme ustedes. Allí díjome que tenía cinco minutos para reparar el embrague, y que si no lo reparaba, ¿qué sucedía, Eladio, si usted no era capaz de arreglarle el embrague en cinco minutos? Que me daba otros cinco. Pero eso era lo máximo que me podía dar, porque después de diez minutos, un segundo y justo después, el marciano transformaríase en girasol. Y ahora Eladio, una curiosidad personal. ¿Qué sucedía si alrededor de la escena ya había un girasol? Tenía lo todo previsto el muy castrón. Si hubiera habido un girasol cerquina de él, el girasol, en el momento de la transformación, hubiera convertirse en un disco de Pablo Abraira. Eso me dijo él. Eladio. ¿Y logró repararlo? ¿El qué? ¿La nabona? ¿El ovni? ¡Hombre, claro! Arreglé el embrague y puse ahí un portasquís. Cobréis 600 euros por todo. Y él, muy amable, y en el acto, pagóme. Con fiches del casino de Asturias. ¿Y este contacto le ha dejado algún tipo de secuela, Eladio? Mire, yo sé que me van a tomar por Fatu y que van a decir que soy un embustero. Pero no me importa. Después de que tuve con los marcianos, ahora tengo poderes. ¿Poderes? ¿Como, por ejemplo, Eladio? Pues, puedo agarrar cosas que pesen si me esfuerzo. Y salto más alto que antes. Pero todos estos poderes, quítenseme cuando me acerco a un papel de calcar. Ya lo han oído. Papel de calcar. Esa es la clave para saber si se han tenido contactos con entes extraterrestres. Pues, señoras y señores, no estamos solos en el mundo. Pero, ¿qué es eso, oye? Mira qué gochada de caracolón. ¡Fute! ¡Fute! Madre, qué asco. ¿Por qué llevamos estos sombreros en la cabeza? Pa' que no detecten lo que estamos pensando. ¿Quién es? Los marcianos, oh, re Dios. Hoy, me pareces bobu. Oye, tiraste un peu. Esto es cuillo. Repunante. Repunante.